Estamos de regreso en esta noche y seguimos el día de hoy con nuestra serie especial. Le presentamos el último segmento de la serie de reportajes crónicas de la frontera, donde inmigrantes que vivieron en carne propia las dificultades de ingresar a este país, sufriendo hambre, sed y las inclemencias del clima, recuerdan la odisea de verse forzados a sobrevivir para lograr su objetivo, darle una mejor vida a sus familias. A nadie le dije que me iba a venir, me vine, al ahí se va. Ángel Morales no escapaba de nadie, huía de la pobreza. Ya con ganas de entregarnos, porque ya miramos que ya no traíamos agua, y sin comida, nos miramos uno al otro, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Y decía, pues hay que seguirla. Caminó una semana por el desierto de Sonora y Arizona con la intención de trabajar muy duro, solo un año, y volver a casa. A esa que le construiría a sus hijas con los dólares que ganaría de este lado del muro. La extrañaba un montón, ¿no? Cada noche que venía pues entrando en ellas. Daniel también pensaba en los suyos cuando dejó El Salvador hace poco más de un mes. Yo vengo a trabajar para ayudarle a mi familia, no vengo a andar vendiendo drogas, ni a andar haciendo cosas malas, porque no es mi país tampoco. Y lo mismo Luis. Va queriendo tener el sueño americano que uno desea estar aquí, y va pidiéndole, recomendándose a uno a Dios, que todo se haga bien. Sus historias se entrelazaron en Tucson a unas 60 millas del muro de Nogales. Son ahora parte de los casi 50 millones de indocumentados que viven en las sombras de los Estados Unidos, según los cálculos oficiales. Sí hay gente cruzando y no sabemos qué intención les traen. La frontera se ha vuelto en Washington y frente al mundo, en el escenario del bien y del mal. En sus contrastes se esconden y desvelan cruces ilegales, fuertes de migrantes, contrabandos de drogas, crímenes inimaginables. Pero también nacen sueños, se curten esperanzas y se pone a prueba el valor. El desierto, así como quita, da. El muro, así como frena, une. Aquí muchas personas que son todos los días, son repatriadas, hablan con sus seres queridos. Este muro divide dos naciones, pero hay lazos que no se pueden separar con una barda. Hablamos de los lazos de amistad, de familia, de cultura, de historia. Esa es la realidad de la frontera. Mientras tanto, al otro lado del cerco, la vida sigue su curso. Los niños indiferentes a la polémica de un muro que los divide. Para su inocencia no hay barreras ni leyes que los detengan. Lo mismo para los pueblos ancestrales que se imponen ante la política y los políticos. Nosotros no teníamos la propiedad privada y no teníamos las fronteras. Los muros están construidos por el miedo. Ese miedo que tienen a nuestra fuerza cultural. La frontera puede ser un verdugo de ilusiones. También el testigo de crímenes y cómplice de ilusiones. Pero nada es blanco y negro. El desierto es una escala de grises. Y la intensidad depende de los rostros. Y de las historias de la frontera. Pero, ¿cuál es el rostro de la frontera? ¿De qué color es? ¿Qué rasgos los delatan? ¿Cómo se ve la cara del sueño americano? ¿A quién se parece el desierto? Más que nada tristeza. Algo feo. No puede ser errores. Con mucha hambre y necesidad. No van a ver la violencia. Es el rostro de un migrante. Y ese rostro se sigue definiendo. Mientras en el Congreso se debaten estadísticas y muertes, en la frontera se siguen entrelazando historias. Bueno, de esta manera concluimos esta serie de tres reportajes que les hemos brindado. Si usted desea volver a verlos o si se perdió alguno de estos, puede dirigirse a nuestra página web www.telemundoyuta.com y allí buscarlos en sus noticias.